¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Estuvimos recientemente en el musical El Rey que llega desde Broadway y si usted es amante de los musicales, este no se lo puede perder. Bueno, en realidad esto es un musical, 100% musical, es un tributo de alguna manera a los musicales del mundo, lo llamamos El Rey de Broadway porque Broadway es como el icono de los musicales, pero es un tributo a todos los musicales del mundo. Es un rey, aquí está, véalo acá, es tan rey que mire el vestuario que tiene, es la historia del productor más grande que tiene Broadway que termina por un mal entendido, digámoslo así, preso y cuenta la historia de los dos amigos como deciden montar un espectáculo desde la cárcel. El Rey de Broadway se cuenta por medio de canciones, esto es un show cabaret, bueno la puesta en escena es una puesta en escena bastante grande para el espacio realmente, porque esto es un espacio cabaret y en este espacio recreamos con 10 bailarines, 5 actores, 6 técnicos, una puesta en escena muy bien lograda, muy divertida y muy colorida. Tan divertido que los galanes somos nosotros, como estaremos llevados aquí en Colombia galanes, como estaremos, pero la verdad es que vengan y veanla, se van a divertir muchísimo, está hecho con mucho amor y es muy, muy, muy simpática. A todos los televidentes de 13 News los invito a ver El Rey de Broadway en Cabaret, en Hacienda Santa Bárbara, jueves, viernes y sábado a partir de las 8 y media de la noche, los espero aquí. A usted seguramente le gusta mucho un artista o un grupo, a este personaje sí que le gusta Beyoncé y miren este curioso video que hizo y está en YouTube. Se trata de Totric Hall que es un joven ingenioso y además fanático de Beyoncé. Hall logró juntar todas las canciones de todos los álbumes de la artista y en un video de tan solo 4 minutos logró cantar más de 70 temas. Él es Totric Hall interpretando las canciones de Beyoncé una por una. Si muchas veces su mamá le hace pasar vergüenzas en vivo y en directo con la familia o con su novia o con demás personas, pues en la red le cuento que la cosa es fuerte. ¿A usted lo sigue su mamá en redes sociales? Sí, 90%, no 10%. Otra forma de vigilarlo, mijito. Y recuerde que en cualquier momento más 13 News.